Sudamérica Sudamérica Esta es la capital de San Carlos, situada a varios miles de kilómetros al sur de Miami. La ciudad está al pie de un volcán humeante, en medio de un pantano rodeado por una selva ardiente. Es un punto que nadie visita, solo que tenga que hacerlo. Y después de la primera vez, jamás se regresa. Hasta los mosquitos lo impiden. Existen aquí, además, otra clase de plagas. Gracias. Hotel Miramonte. Espera en el hotel. Tiene que acompañarme. Eh, dígame, ¿a dónde vamos a ir? A ver al general, por supuesto. Y es muy impaciente. El protocolo dice que no es conveniente ignorar el llamado de un general, ¿verdad? En particular, el de este general. Pero no es válido para mí. Por dos muy buenas razones. Primera, no sé quién es ese general. Y segunda, tampoco sé quién es usted. Pero, ¿usted trae la señal de identificación, al igual que yo? ¿Usted también llevaba un clavel blanco en el ojano? No hay una tercera. Todavía no he comprendido de qué habla. Escuche, no quiero problemas. Y usted, parece que busca problemas. ¡Simon Templar! Tesoro Indígena. Vamos. Tiene que controlar sus nervios en este oficio. Usted ha venido a encontrar al general Cuevas. Y a pesar de eso, no me permite que sea yo quien lo lleve. ¿Por qué? ¿Por qué no deja de buscar variaciones sobre el mismo tema? De veras, no tengo idea de quién es el general Cuevas, ni qué quiere. Entonces, ¿a qué se debe que venga a San Carlos? Al clima. No. Usted está aquí porque trae un mensaje. ¿De veras? Dígame, ¿qué mensaje? Se refiere a un cargamento de ciertos adíos. Usted ya está enterado. Vamos. De acuerdo. Soy portador del mensaje. Lo sabía. Andando. El mensaje dice que debo quitarle esa pistola y romperla sobre su cabeza. Julio, vámonos. ¡Aquí! Espera, señor. ¡Se arrepentirá! ¿Sabe dónde está el cargamento de la cabeza? Sí, señor. Bien. Su equipaje, señor. No tengo. Lleve esto a lavar, por favor. Lleve esto a lavar, por favor. ¿Fergus? Simón. Hace varios años que no te veía. Pero si tú no has cambiado nada. Fergus MacLeish, ¿qué es esto? ¿Una taberna o una tienda de curiosidades? Solo pretendo evocar el ambiente de mi Escocia. Ahora, véndeme una copa. No, a ti no te vendo nada. No sé cómo agradecerte esto, Simón. Fuiste tan amable en venir. No tienes que agradecer. La esperanza, ahora que estás aquí, ha vuelto de nuevo. ¿Te fue muy mal, Fergus? Es muy cruel preguntarle eso a un escocés al que acaban de robar todo lo que en su vida pudo ahorrar. 17 mil dólares. ¿Tanto así? Tu carta no decía cómo, pero debe haber sido algo muy especial para embaucar a un zorro como tú. Sí, fue algo muy especial. Mi propia codicia. Había planeado regresar a Glasgow el año próximo para retirarme. Tenía más que suficiente para hacerlo. Entonces un pillo me ofreció duplicar el dinero. ¿Quién es y dónde puedo verlo? Joffrey, Néstor, es como él dice llamarse y se da el título de profesor a sí mismo. ¿Te alojarás en el Miramonte? Ahí te encontrará. Y hay algo más que debo decirte, Simón. Tiene una hija, Alie. Excelente. Sí, repetirás eso cuando veas a la chica. Excelente. Salud. Salud. En verdad no sé qué hemos hecho para merecer tan mala suerte. Bueno, en parte es cosa de tu edad. Olvidas a los escocés que acabamos de embaucar. Sabornas a tantas personas que repartiste la mayor parte del dinero. Bien, es preciso que practique. Lo que precisamos es dinero. Correcto, Alice, no tienes de qué preocuparte. El agua aún no nos llega al cuello. No crees. Tenemos 28 mil en el banco, ¿verdad? ¿Quieres hacer cuentas? No tenemos un centavo, créelo. Escucha, Alice, la mitad me pertenece, ¿no es cierto? Te pertenecerá al retirarte cuando ya no pienses en embaucar tontos y te dediques a criar gallinas. Y no antes. Escucha, Alice. De ese modo se acordó y de ese modo se hará padre. Pero si no descubro al tonto pronto, tendré que pedirle un préstamo al tonto. Pues empieza a cazarlo. ¿Por qué no vas a tocar el dinero del fondo? Su equipaje está en su habitación, señor. Gracias. Puede subir cuando guste. Profesor Néstor. Sí. Por favor, permítame su lápiz. Sí, señor. Gracias, señor. Disculpe, lo siento. Descuide, no fue nada. Tal vez tu cacería sea un níxico. Gracias. Su llegada se demoró mucho, señor Templar. Lo estaba esperando. Con toda comodidad, según veo. Estaba descansando como premio por el trabajo que hice hoy. No me diga que es la camarera. Soy Quintana, capitán. En el ejército y también en la policía. Supongo que no sabe dónde está mi equipaje. Sí, porque yo le desempaqué sus maletas, señor. Y con mucho cuidado. Se percatará de que seis camisas están dobladas y guardadas. Sería usted un ballet magnífico. ¿Encontró lo que buscaba? No había nada que tuviera interés. Solo una carta que escribió el señor MacLeish explicando el motivo de su visita a este país. Entonces, si usted ya ha terminado con su siesta... Sí, señor, pero no con mi investigación. Uno de mis hombres lo reconoció en el aeropuerto. Lo vio hablando con un tal Julio Maderos. ¿Es cierto? Si así se llama, sí. ¿Qué tiene que ver usted con Maderos? Él parecía tener la impresión de que yo era portador de un mensaje para él. Ah, ¿le llevó un mensaje? No, tuvimos una agradable conversación. Luego él se marchó en un auto y ahí terminó todo. Espero que así sea, señor. Por usted. ¿Por qué? Maderos es partidario de un tal General Cuevas. Un hombre que planea establecer en la nación su propio dominio. Si no podemos detener a esos hombres, se derramará mucha sangre. Creo que constituyen un pequeño grupo. Son hombres desesperados. Y son peligrosos en extremo. Usted me informará de cualquier contacto directamente. Es preciso. Tenga mucho cuidado, señor. Estos hombres son asesinos. Si lo llegan a encontrar desprevenido por un solo momento... Espero que sea muy placentera su estancia en San Carlos, señor. Le agradezco mucho sus advertencias, capitán. ¡Bruzzo! Eres un estúpido. Sabes lo que acabas de hacer. No, no, general. Nos descubriste ante un posible enemigo. Pero si no hay nada que indique que Templar está en contra de nosotros. ¿Acaso nos apoya, imbécil? ¿Y qué trae a un hombre como el infame Simón Templar a San Carlos? No lo sé. Será mejor que lo averigües. ¿Y si albergas cualquier sospecha de que trabaja contra nosotros? ¿Qué quieres? Estuve hablando con mi tío. Es que es Botones en el Hotel Miramontes. ¿Y? Dice que ese tal Simón Templar se encerró en su habitación a hablar con el capitán Quintana. ¿Escuchó la conversación? No, general. Mi tío se quedó a escuchar. Él tenía que ir a otro piso a llevarle una limonada fría a un pobre turista. Solo me rodean estúpidos incompetentes. Sí, general. Muy bien. Ahora veremos si dos idiotas trabajando juntos son más eficientes que un idiota que trabaja por su cuenta. Ambos irán al hotel. Le seguirán los pasos al señor Templar día y noche hasta que descubran qué es lo que busca aquí. ¿Entienden? Sí, general. Sí, general. Aunque lo dudo. No quiero ver a ninguno de los dos aquí. ¡Julio! Es para que te compres una manga. Gracias. ¿Tamanero? Trágueme un coctel de champaña muy seco y que provenga de la mejor cosecha que tenga. Muy bien, señor. Hola. Hola. Un hombre que toma champaña es un amigo que me conviene. Tranquilízate. Estás muy nervioso. Gracias. Hola. Simón. Harvey. Simón, soy yo. Fergus Manlish. Te llamo siguiendo tus indicaciones. ¿Y el asunto de los terrenos canadienses? ¿Marcha bien? ¿Cerraron el trato? ¿Ya subieron? ¿Cuánto más piden? ¿40 mil? ¿50? Correcto. Paga lo que quieran. Claro que eres un robo, pero no se encuentran propiedades así diariamente, ¿no es así? ¿Sí? Limítate a pagar lo que piden y llámame después. Adiós. Paga lo que piden. Solo hay que recoger el dinero. No cabiles tanto y dedícate a imaginar un método. Ya lo pensé. Utilizaremos nuestro viejo truco. ¿El sapo? ¿Lo traes contigo? Por supuesto. La cámara. Aquí está. Excelente, hija. Te amo. Sí. Ahora te toca hacer tu parte. Ah, papá. Trata de no exagerar demasiado, ¿podrás? Sí. Cuando tú digas, papá. Trae tu bolso en caso de que haya ladrones por aquí. Esto no vale la pena. Está tomando un trago. ¿Es todo? Nos sosteneron a observarlo. Entonces tú quédate aquí y obsérvalo, Paco. Yo voy a subir. ¿Eh? A registrar su habitación. Disculpe, señor. ¿Podría molestarlo un momento? ¿Sería tan amable en tomarnos una fotografía a mi hija y a mí? Con mucho gusto. Gracias. Soy el profesor Humphrey Néstor. Sebastián Tooms. Y ella es mi hija Alice. Encantado. De verdad, es muy amable de su parte. Jamás nos tomamos una fotografía de los dos juntos. ¿Así está bien? Sí, está bien. Debíamos amarnos una con el sapo. No, no, no. Le estamos robando demasiado tiempo al señor Tooms. No se preocupen. Dispongo de mucho tiempo. Por favor, tómela de cerca. Gracias, señor. Es muy gentil. Estoy para servirlos. Qué interesante pieza. Juraría que es de oro. Así es. ¿No crees que esto es una descortesía? Después de todo, despierta curiosidad. Por supuesto. Le suplico que me disculpe. No quería aburrirlo. Al contrario, ese tema jamás me aburre. ¿Quiere venir con nosotros? Encantado, señorita. Yo supongo que nunca he oído del atelopus Néstor. Se le caza mediante una lanza o se le pesca usando un cebo vivo. Camarero Champaña. Es el dorado sapo que adoraba a los indígenas. Él lo descubrió y por eso lleva su nombre. Las antiguas culturas indígenas de este país lo adoptaron como uno de sus símbolos sagrados. Lo usaban en todos sus ritos. ¿Qué asunto tan fascinante? Papá ha pasado una buena parte de su vida en la búsqueda de estas... ...estatuillas sagradas. Siempre pasamos las vacaciones escolares explorando nuevos sitios. Y debo decirle que muchas veces ha estado a punto de abandonar la búsqueda. Pero no lo haces. Él jamás se da por vencido. ¿Y usted acaso ha ido con él? Por supuesto. Por nada del mundo me perdería estos viajes. Sí, sí, es verdad. Le gustan las empresas viriles. Yo en cambio me inclinaría a opinar que usted no tiene nada de viril. ¿Y cómo fue que descubrió ese sapo, profesor? Pues es una larga historia, señor Thompson. Lo importante es nuestro éxito. Además de descubrir esa pieza excepcional, también encontramos todos los sapos que hay en el mundo. ¿Eso significa que hay más piezas? Ah, sí. Treinta y nueve sapos de oro en una cueva con la que tropezamos por una simple coincidencia. Es asombroso. ¿Y son todos del tamaño de ese? No, hay tres enormes. Del tamaño de un balón. ¿De oro sólido? Por supuesto. Ah, si hubiera sabido que los arqueólogos hacen hallazgos semejantes, me hubiera dedicado a eso. ¿Y usted a qué ocupación se dedica, señor Toomes? Pues, yo diría que soy una especie de especulador. Invierto en cualquier cosa que considero interesante. Felizmente y hasta ahora siempre se han cumplido mis presentimientos. ¿Cómo quisiera decir lo mismo? No, discúlpeme, tengo un compromiso con el conservador del museo. Pobrecito. No comprendo por qué lo compadece usted. Si yo tuviera esa cantidad de ídolos de oro, creo que me moriría de gusto. Por desgracia, los ídolos aún están en la cueva. Y ya que solo tenemos una cabeza, es muy conveniente conservarla. ¿Hay cazadores de cabezas en la selva? Ah, sí. Se debe hacer una expedición para traer los ídolos. Y no tenemos dinero para hacerla. Entiendo. Interesante. Muy interesante. Si yo consiguiera para papá a algunos sapos, no me importaría lo que pasara con el resto. ¿De veras? Tal vez si encontrara un hombre de empresa dispuesto a aventurarse un poco. Le ofrecería por mi parte un trato. ¿Qué clase de trato? Bueno, le ofrecería que a cambio de financiar la expedición, le tocarían la mitad de las piezas. ¿Hay alguna carta para mí? No, señorita, lo lamento. ¿Opinaría usted que estoy obrando muy mal? Yo diría que merece una medalla de oro, por supuesto. Me gustaría que usted y su padre cenaran conmigo esta noche. Será un placer. Magnífico. Y si decide participar la oferta, respecto a sus piezas, mucho le agradecería que me la avisara antes. Naturalmente. Se lo prometo. Bien. ¿Va a estar aquí a las ocho? Uh-huh. 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 ¿Sí? ¿Telegrama para el señor Templar? ¿Telegrama? ¿Ah, sí? Sí, telegrama. Bien, amigo. La siguiente vez que quieras registrar mi habitación no haga tanto ruido, ¿me entiende? No, 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 no. No, 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 no. Pero, general, ¿acaso él no tenía como misión única arreglar el envío de las armas y mandarnos un mensaje que dijera cuándo debíamos esperar el cargamento? Sí, sí, Julio. Yo te comprendo. Nuestro camarada corrió un gran riesgo al traer esas armas personalmente. Pero hay motivo de discreción, ya que afortunadamente tuvo éxito. Ahora, nuestro problema es entregar estas armas a nuestros hombres que se entrenan en la jungla. No, Paco. ¿Qué averiguaste? Todo, mi general. Ah, el tal profesor, Néstor, según mi tío, es un estafador. Él pretende saber dónde está una cueva en la jungla en la que parece que hay estatuas de oro. Estatuas de sapos. ¿Sapos? Sí, general. Néstor busca a un turista rico dispuesto a pagar una expedición hacia la cueva de los ídolos. Contrata a un pequeño ranchón que los lleva a río arriba donde organiza un falso ataque indio. Y así se ven obligados a volver. ¿Y eso es todo? Sí, general. Además, al profesor Néstor, él le va muy bien con ese truco. ¿Estás seguro que llegan a la jungla por barco? Sí, general. Ah, tal parece que nuestro problema está resuelto. Quiero hablar con el tal profesor Néstor. Ve por él. Sí, general. Lo haré. General. ¿Y qué hago si él no acepta venir con nosotros? No te deje que lo invitaras, Julio. ¡Tráelo! Sí, general. Eh, Julio. Sí, general. Ve a comprarte una manga. Ah, qué visita tan oportuna. Pase. Bien. ¿Va a informarme sobre el atentado de Julio? Creo que sabe usted más que yo. Sin embargo, me interesa hablar sobre los insurrectos. ¿Qué? ¿Los conoce usted? Su líder es el general Cuevas, como ya le dije. Eh, siéntese. ¿Por qué no lo arresta? Le dije que sabía quién es, pero no dónde está. Julio Maderos es el único hombre que se atreve a salir. Si capturamos a Cuevas, la revolución terminará antes de que empiece. Si sigue a Maderos, él lo conducirá con Cuevas. Esa es la única razón por la que Julio no esté en la cárcel. Mis hombres lo siguen de día y de noche. ¿Y no sabe nada aún? Solo que Julio huye de mis hombres en el momento en que se lo propone. Entonces, ¿por qué no sigue a otra persona? Alguien menos listo. No hay nadie más. ¿Usted cree? ¿Usted sabe de alguien que nos lleve con el general Cuevas? Dígamelo. Por supuesto, capitán. Pero primero me debo asegurar de que esta valiosa contribución al bienestar de la nación me será recompensada. ¿Cuánto pide? No es dinero lo que pido. Entonces, ¿qué es lo que pide? Un pequeño papel. Un documento con la firma del presidente de la república. Entonces, ¿ya aprobó su padre el trato? Casi salta por la ventana cuando le sugerí repartir las piezas. Comprendo. Pero le mostré que era mejor tener la mitad de las piezas a no tener nada. Acepto. Es una pena que no esté con nosotros. Yo hubiera querido que nos hablara de los planes. Lo veremos dentro de un rato. Decidió visitar a Loro. ¿Loro? El hombre que nos vio en el interior de la jungla. Es 100% raza indígena. Si no hubiera sido por él, no hubiéramos vuelto con vida. No querrá volver a la selva, ¿no cree? Papá tratará de convencerlo. Me pidió que nos reuniéramos con él. Este servirá. No sé, profesor. Estas actuaciones me cansan. Tanto calor. Y las moscas. La jungla es sucia. La detesto. Lo que quieres es que te pague más. ¿Acaso le pedí que me pagara más? Te pagaré mil dólares, que es una pequeña fortuna para un hombre que vive de bananas. Ah, de veras, profesor. No es por el dinero. Es solo que detesto esta sucia jungla. Ah, está bien. Te pagaré mil doscientos. ¿Te veas? Sí. Profesor, ya es usted dueño de un indígena. Señor Tunes, alístate. Loro, ¿estás listo? Soy un indígena. Simplemente un dulce e inocente indígena, ¿correcto? Correcto. Y lo quiero con amor filial. Paso. No va a ser muy sencillo capturar a Néstor. Y ese templar es el diablo en persona. No te preocupes, amigo. Sé cómo tratar a los demonios. Con esto puedo controlar al mismo Satanás. Anclaremos aquí en el recodo del río. Se llama Rincón del Río. De allí la expedición continúa a pie. ¿Cuántos hombres necesita? Creo que como treinta. ¿Treinta? Es preciso hacer notoria la fuerza de nuestra expedición para evitar que se aproxime esa tribu de cazadores de cabezas. Es el único medio. Un momento. Esperamos traer una cantidad de oro muy importante. En treinta hombres armados es muy fácil que haya más de un partidario de la libertad de empresa. Ellos podrían robarnos el oro y, peor aún, quitarnos la vida. El joven amo nos ha deslumbrado con su sabia lengua. Soldados robar sapos. El oro conoce plan que va a llenar a todos de gran alegría. ¿En qué consiste? Nosotros conseguir gran cantidad de armas. ¿Para atacar a los indígenas? No, nosotros dártelas como regalo. Armas ser de indios, oro ser de aros. ¿Y usted cree que aceptarán los nativos ese trueque? Ellos harán trueque. Así los cazadores conseguir más cabezas y hacerlo con gran rapidez. Ay, eso es nuestra. No, no, amo. Ellos respetarnos es parte del plan. Yo hablar de negocios con jefe, el ser bueno. Si doy palabra, él también dar la suya. ¿Cuántas armas cree que harán falta? Cien rifles, doscientos y sus balas. Eso es imposible, no hay tantas balas en todo el país. Ah, loro comprarlas, querido padre. Loro conoce a hombre con muchas armas, todas las que sobraron de la pasada revolución. Alto precio, pero el venderlas. Nosotros pagar a ese sujeto mil dólares. Es lo mismo pagar a los treinta hombres y es más seguro. Oh, no, reina de la luz, ser más barato. Evitar problemas, evitar peleas y guardar cabezas en su lugar. Ese plan me gusta más que el otro. Ustedes dos pueden irse. Yo quiero discutir algunos detalles con loro. Iré a ultimar los arreglos con mi banco mañana temprano. ¿Con su banco? ¿Señor Tooms? Sí, los arreglos financieros, profesor. Ah, debí adivinarlo. Hasta luego. Buenas noches. Adiós, loro. Hasta luego, papá. Adiós, mi cielo. Señor Tooms. Es solo templar con la señorita. Ahora esperaremos a Néstor. Cuando entre julio, tú te acercas a la casa. ¿Qué tal lo hice, jefe? ¿Qué le pareció la representación? Muy recomendable, loro. Eres el más inteligente de los tontos. Gracias. Escucha, voy a ordenar que coloquen las cajas en el embarcadero. Y tú verás que los suben a bordo mañana en la mañana, ¿correcto? Sí, y el tonto pensará que contienen armamento. Claro. Profesor, ¿qué quieres ahora? No veo el objeto de ir al interior de esa pestilente jungla. ¿Por qué no nos limitamos a escapar con el dinero? Ni lo pienses. Es necesario que lo pierda legalmente. Así no podrá hacer reclamaciones. Es mucho trabajo para nada. ¿Nada? ¿Desde cuándo el dinero es nada? No. ¿Qué? Usted nos va a acompañar, señor. Casi no puedo creer que realizaremos este maravilloso sueño. Quisiera darle las gracias. Ya me las ha dado. Bueno, creo que disfrutaré de este viaje. ¿Y ese turista, cómo se llama? Sebastián Tums. ¿Cree que podrá llevar en el anchón un cargamento de armas? En realidad, contendrán piedra en los cajones, se lo aseguro. Se equivoca. Habrá rifles en esas cajas. Usted se llevará en sus cajas nuestras armas a la jungla. ¿Ha entendido? Sí, señor. Uno de mis hombres, el coronel Vargas, se encargará de vigilar la operación. Yo... ¿Alguna duda, profesor? Pues yo... Adelante. Estaba pensando que soy un hombre práctico, general. Tal vez que yo me pudiera ganar un poco de dinero. Oh. Sí, habrá una ganancia para usted, profesor. Usted ganará... su vida. ¿Qué momento más inoportuno para visitas? Oh, eres tú, Simon. Pasa, hijo. Pasa. ¿Qué tal? ¿Vienes a devolverme el dinero? Aún no, pero pronto lo recuperaré. ¿Qué tan bien conoces la jungla? Mejor que la mayoría. ¿Y el lugar llamado Rincón del Río? Está sobre el río, lo conozco. ¿Es esto lo que creo que es? Un mineral que no vale nada. Tal vez vale más de lo que crees. Ahora, vístete, hay que ir a la jungla. ¿A la jungla? A Rincón del Río, para ser más exacto. Rápido, rápido. Con cuidado, con cuidado, muchachos. ¿Todo está bien? Ya faltan pocas cajas. ¿Ya le entregó el dinero a ese tonto? Ya tengo su cheque. ¿Un cheque? ¿Pero cómo es posible? ¿Ha perdido el seso? Es certificado, igual que dinero en efectivo. Y no abres hasta que termine todo esto. Y no olvides que eres un indio. Tengan cuidado. Llévenlas con precaución. Todo eso nos faltaría que se abriera una de esas cajas. ¡Vamos! ¿Qué le preocupa? Solo contienen piedras. ¿Todo está en orden? Todo va muy bien. ¡Vamos! Cuidado, muchachos. Cuidado, no deben abrirse. ¡Vamos! Escucha, Loro. Ve y dile al capitán, que ya está todo listo. Anda. ¿No se te olvida algo? ¿Qué? La razón de este viaje de descanso. ¿Dónde está Sebastián tú? Sí, sí, es cierto. ¿No luces tan bien como siempre, papá? ¿Algo te preocupa? No, no. ¿Quién es ese hombre? Ese, ese. Pues, olvidé decirte que tenemos un pasajero. ¿Un pasajero? ¿Por qué? Se apellida Vargas. Creo que será mejor preguntarte cuánto pagó ese hombre. Tom se ha reparado mucho. Mis hombres localizaron el taxi que usted me describió. Es menos escurridizo que Julio Maderos. Mi parte del convenio, señor Templar. Le agradecemos mucho sus servicios. Merecen una mejor recompensa. ¿Me basta con este documento? No, señor. Esta concesión para buscar oro no vale ni un centavo. En San Carlos no hay oro. Sí lo hay, capitán. ¿Cómo puede asegurarlo? Yo mismo lo puse. Capitán, ¿quiere venir un momento? Sí, señor. ¿Ya está todo a bordo? Sí, profesor. Bueno, tío. Bien. Ah, ya llegó, señor Tom. Sebastián, ¿qué lo detuvo? Lo siento. Tenía que esperar a un amigo, compañero de negocio. Se demoró un poco y era preciso que lo viera antes de elevar a Anglas. ¿Era muy importante? Sí. Se podría decir que el futuro de muchos hombres depende de ese asunto. ¿Estás listo para partir? Profesor, ¿ese señor quién es? Ah, es un amigo del oro. ¿Quiere bajar al camarote? Sí. Sí. Hemos hecho muy buen tiempo. Llegaremos al rincón a media tarde. Vaya, qué aspecto tan impresionante tiene ese documento. ¿Acaso es un contrato de negocios? Es algo así. Pues en este documento se me da permiso para beneficiar, usufructuar y disponer de todos los minerales que pueda encontrar. ¿Acaso hay metales preciosos aquí? ¿Acaso no hay sapos de oro? De algún sitio deben haber obtenido el oro los nativos. Y en este elegante documento dice que si llego a descubrirlo, será mío. No me sorprende su éxito en la vida. Usted prevé todo. Las oportunidades deben aprovecharse siempre. Yo ir a tierra, negociar con indígenas y ofrecer tu éxito al jefe. El decir sí, yo lo sé. Luego yo esperar ídolos. Volver mañana con sapos. Amo cerrar tratos y todos ser felices. Yo explicar bien todo a capitán, el esperar y servirlos. Cuídate mucho, loro. Oh, loro, siempre cuidarse, reina de la luz. No preocuparse, yo volver. No perder la reina. Voy a la canoa. No corre peligro. No, nada le pasará. Lo ha hecho otras veces. Muchas veces, es verdad. Capitán, ¿quiere ayudarme? Bajaremos todos a tierra a buscar oro. Yo lo bajaría si fuera usted. El calor es insoportable. Sí, es insoportable en tierra. No quisiera perder ninguna oportunidad, profesor, de reconocer el terreno. Y al igual que Alex, me encanta este ambiente. Vamos, Alex, bajaremos todos. Alex, mire. ¿Qué? ¿A dónde? No, es hermoso. Ah, me encantador. ¿Qué le pasa? Algo se mueve entre la hierba. Es solo un cocodrilo. ¡Ah, un cocodrilo! ¡Vámonos de aquí! A menos que esté hambriento, no se la comerá. Fue muy gentil en acompañarme. Yo adoro todo esto. Adoro la jungla y las caminatas en ella. Sí, me nota. Tomaremos esta dirección. Yo la sigo. Cuidado con la serpiente. ¿Por qué lo golpe primero? Bueno, si usted insiste. Pero cuidado con los jaguares. ¿Jaguares? Sí, siempre atacan al segundo de la línea. Pero solo si están hambrientos. Es divertido, ¿no es cierto? Estamos deliciosos. Dime, señor. Cuando hayamos terminado esta tonta pantomima, iremos río arriba a esta Isla Gracia. Mis camaradas se ocuparán de recoger los rifles ahí. Oiga usted. ¿No le ha hablado a nadie sobre esas armas? Ni a mi hija, Alice. He cumplido todas las órdenes. Es mejor que así sea, señor. Porque en el momento en que no lo haga... ¿Para qué levanta las piedras? ¿Qué es lo que busca? Oh, por supuesto. Los nativos obtuvieron de alguna parte el oro para los sapos. Presiento que estamos muy cerca de la meta. ¿No cree que deberíamos regresar? Pronto oscurecerá. Pero si tenemos mucho tiempo, ¿por qué no seguimos? Estoy creciéndome de lo lindo. Yo mejor no digo nada. No expresaría lo que siento. Escuchen. Si alguno de ustedes no trabaja bien, le tiraré los dientes. ¿Correcto? ¿Dónde están las cosas? Ah, ya, mófalo. Aún funciona, Carlos. Excelente. ¿Y qué hay de esto? ¿No tiene nada? Es mejor que la revise. Vaya, qué tal, preciosa. ¿No recuerdas que nos conocimos anteriormente? Ya, puta de estúpidos. No es real. Está modelada con papel. Anda, convéncete. No podríamos descansar un momento. Claro, siéntese. ¡Ey, Alice! Venga aquí a ver esto. ¿Qué es? Es oro. Cariño. Esta selva está cubierta de oro. Es maravilloso. Eres maravilloso. El mundo es maravilloso. Quisiera besarte. No te detengas. Mírala, cariño. Una enorme montaña de oro. Toda nuestra. ¿Nuestra, Celeto? Hermoso trozo de metal, ¿no es cierto? Qué lástima que los persiguieron a ustedes los indígenas la última vez que vinieron. De otro modo hubieran tropezado con este oro. Es maravilloso que lo descubrieran. Maravilloso para nosotros. Alice, querida. Ana, ¿de veras acaricias la ilusión de que somos socios? ¿No es así? Yo acordé financiar una expedición para recobrar unas piezas de oro. Pero si no te hubiéramos traído, no hubieras descubierto el oro. Es cierto, pero si yo no hubiera ido a la terraza del Miramonte a tomar una copa, jamás te hubiera conocido. Tengo que darle una parte al camarero. Escucha. Tambores. Nada. ¿Celebran una fiesta en honor del oro? No, esos tambores se reservan para la ceremonia del sacrificio humano. Profesor, veamos qué se puede hacer. No podrías hacer nada. No permitiré que vayas. Me quedaré ya que lo hiciste. ¿Qué les pasa? No tienen energía para nada. ¡Vamos! ¡Emiten más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Emiten! ¿Dónde está la cabeza? ¡No me digas que la olvidaste, estúpido! ¡Correcto! ¡Alítala! Le daremos al tonto un motivo para asustarse. Levantas la cabeza cuando yo dé la señal, ¿correcto? ¡Anda, vamos! ¡Vamos ahora! ¡Malditos demonios! ¡El oro! ¿Pero qué fue lo que le hicieron? ¡El oro! ¡Es su cabeza! ¡Vale! ¡Rupe! ¡Rupe! ¡Pronto! ¡Capitán! ¡Reveancla! ¡Vámonos! ¡Capitán! 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 ¡Despierte! ¡La fiesta terminó! ¡Ya podemos irnos! ¡Pero no devuelta a San Carlos! ¡Quiero que vayamos hacia la isla Gracia! ¡Sé cómo te sientes! ¡A mí tampoco me gusta! Haz un esfuerzo, papá, y piensa en cualquier medio. No importa que sea legítimo. Bien, ya que más o menos fuimos instrumentos del descubrimiento del oro, tal vez nos haga accionistas de la misma. Solo que no tenemos dinero para comprar acciones. Sí lo tenemos. Lo que sobra de los 10.000 de Templar. ¿Y nuestro fondo de pensión? Dijiste que no íbamos a tocarlo. Cambié de parecer. Nos alejamos de San Carlos, ¿no es verdad? Parece que sí. ¿Tiene que ver con ese hombre, Vargas? Eso es algo que no te importa. Siempre me tuviste mucha confianza. ¿Por qué ahora no? Ya vete antes de que me canses. Está bien. Profesor. ¿Sí? Parece que el capitán está un poco desorientado. San Carlos está rumbo al sur. En efecto. Entonces, ¿por qué vamos en otra dirección? Pues es que yo... Señor, porque yo lo ordené así. Yo mandaré aquí durante las próximas horas. Y en diablos es usted. El coronel Emilio Vargas para servirle. El coronel, ¿eh? Y por casualidad su jefe no se apellida Cuevas. Adivina usted, señor. Profesor. El complicarse en una insurrección no fue parte del trato. No pude escoger, señor Tooms. Dijeron que nos asesinarían a ambos. Si no traíamos su carga. Es decir, sus armas en vez de nuestra carga. ¿Y qué nos pasará a nosotros después de entregarla? Si no tiene inconveniente, señor, permanecerá como prisionero hasta que finalice nuestra misión. ¿Y si hay inconveniente? Son peligros del oficio, señor. ¡Venga! ¡Venga! ¿Está usted bien? Sí, muy bien. Gracias por su ayuda, profesor. Aún creo que el rumbo sigue equivocado. Capitán, que corrijan el rumbo. Sí, inmediatamente. ¡Señor! ¡Es usted un héroe! De nuevo, ¿y qué es lo que dice ahora? El general Cuevas y sus hombres fueron arrestados. Julio, Paco, todos. Yo me encargaré de que usted reciba la orden de San Carlos en segundo grado. Ah, gracias. ¿Ella apareció, el coronel Pargas? ¿Quién sabe qué fue lo que le pasó? Tal vez aparezca aunque le falte la cabeza. Ahora comprende, señor Tumbs, por qué no se interesa su empresa. Su descubrimiento era progresar a la región y nos ofrecerá la posibilidad de buscar de nuevo los ídolos. Sin embargo, no está obligado a aceptar el contrato. Pero en algo contribuimos a su buena suerte. Ya veo que ambos se sienten con derecho a participar en mi empresa. Tal vez tengan razón. Sebastián, ¿nos aceptarías? ¿Cuánto podrían invertir? Aquí tengo un cheque por 20 mil dólares. Pero bueno, yo estaba seguro que usted estaba en quiebra, profesor. En efecto, era verdad, amigo, era verdad. Afortunadamente, después de nuestro regreso a San Carlos, descubrí que también conmigo se ha prodigado la diosa Fortuna. No es nada comparable con su buena suerte, por supuesto. ¿Porventura ha recibido una inesperada herencia? ¡Qué extraordinaria suposición! ¡Exactamente fue así! Aquí tiene... ...mi recibo. Gracias. Ahora discúlpenme, tengo un negocio pendiente. No sé cómo mostrarle mi agradecimiento. Yo me conformo con su confianza. Créamelo, profesor. Logramos hacerlo. ¿Alguna vez dudaste que lo haríamos? Recibí del profesor Humphrey Néstor 20 mil dólares por 100 acciones de mi compañía minera, director Simón Templar. ¿Quién? ¿Simón? ¿Simón Templar? ¿Exacto? Acaba de estafarnos. ¿Cómo podría darte las gracias? Con el envío de una bonita postal de Escocia. Le ruego que mande un botón, es para que baje mis maletas. Gracias. ¿Pasen? ¿Qué tal, Encanto? ¿Ya te vas? En efecto, mi avión sale dentro de una hora, por desgracia. Lamento que te vayas, Sebastián. ¿O prefieres que te llame Simón? ¿Entonces te diste cuenta? ¿De que firmaste en el recibo Simón Templar? Sí. Fue un gran descuido de mi parte, ¿verdad? No te preocupes, no vengo a reclamar nada. En verdad vengo para darte las gracias. No comprendo. Sí. Mi padre al fin decidió que ya era tiempo de jubilarse. Llevo más de un año persuadiéndolo. Tú lo lograste en pocos días. Jamás me di cuenta de eso. ¿Qué va a ser ahora? Creo que piensa abrir un negocio, un almacén o algo así. A riesgo de ser indiscreto, ¿con qué dinero van a operar? Tenemos un capital. ¿Ah, sí? Vendimos las armas del general. ¿Vendieron las armas? Sí, al gobierno de San Carlos. Ellos piensan modernizar su milicia. El simpático de Quintana me dio un cheque. Ah, increíble. ¿Por qué? ¿Fue un negocio honrado y legal? Se deben aprovechar las oportunidades. Tú me lo enseñaste. Aunque hubo una cosa que no me advertiste, Simón. Y es que se debe poner mucho cuidado en elegir las oportunidades que más les convienen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!